Por primera vez en los últimos 80 años y tras numerosos estudios clínicos y años de investigación, llega Exubera a nuestras farmacias. Se trata de una terapia revolucionaria, la primera insulina inhalada que cambiará de forma radical la calidad de vida de las personas con diabetes. La diferencia de Exubera con el resto de insulinas es la forma de administración. Se trata de una insulina en polvo que se inhala y se absorbe por vía pulmonar, mientras que el resto de insulinas se absorben a nivel cutáneo. Este nuevo medicamento fundamentalmente sustituye la insulina rápida, que debía administrarse pinchada por insulina rápida inhalada, lo cual aporta mucha más calidad de vida.